¿Quién está emocionada de que se va a casar hoy? No sé si me voy a casar hoy Arturo ¿Por qué? Bueno, primero porque yo todavía no he decidido si voy a decir si acepto Y segundo porque esa pedida fue como... Ah, yo te dije Pero es que yo... Porque estabas dormida y entonces quería dar la sorpresa Pero si tú y yo estamos ya más que comprometidos Mira, tú me aceptaste ya De hecho ya tú lo habías aceptado Mi amor, estoy muy emocionada por tu mamá Que a los 40 años se va a casar Yo, Arturo Tomate y Juliet Tomate y Juliet Toma mi esposa Juliet Tomate y Arturo Toma mi esposa Y te prometo Mi amor para siempre Te doy este anillo Como un símbolo De mi amor Y compromiso Te doy este anillo Como un símbolo De mi amor Y compromiso Eso Eso Qué loquita Eh Ahora uno con lengua Aquí estamos, en medio de una montaña En medio de un tarrón horroroso Esperemos que esa tormenta no venga para acá La estúpida Su vestido de novia La traen a rampa Fui para Las Vegas Con Tenguz y una boda A mí no me dijeron que iba para una montaña Arturo Dice Sweet y lo que es a Motorhunter Tú lo viste loco No, Arturo De pana, de pana Que esto está fuego No, no, Arturo Que hay una carpa Arturo, no No